¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. A la hora que veas este video te doy la bienvenida en una emisión más de Calcetim TV. Te recuerdo, yo soy Paola Larro y el día de hoy nos venimos a Zongolica a turistear. Amigos, el día de hoy nos venimos a Zongolica, pero antes de que te lleve yo al lugar que quiero que conozcamos juntos y que vivamos la experiencia de la mano. Obviamente primero acuérdense, barriga llena, corazón contento y primero vamos a degustar de unas deliciosas picaditas bastante tradicionales de aquí, del mero centro de Zongolica. Así es que acompáñame y quédate porque la verdad es que la aventura apenas comienza. Oigan, el día de hoy que llegamos aquí a Zongolica, quiero contarles que la verdad es que la carretera es bastante segura. Por ahí hay unos dos, tres bachecillos, pero nada del otro mundo, la carretera está en buen estado. Y también quiero contarles que precisamente de aquí, de Zongolica hacia los lugares turísticos, la verdad es que todavía quedan bastante retirados. O sea, les explico más o menos. Si nosotros queremos venir a las cascadas, por ejemplo, que nos platicaron un poquito de ellas, pues sí están como a hora y media, dos horas de aquí. Y la más cercana, más o menos, está como unos 30 minutos. Así es que, pues bueno, nosotros ahorita vamos a ver qué nos depara el destino en la comida y los vamos a llevar con nosotros para que comamos juntos. Chicos, y de donde caminamos un poquitito después de que llegamos al ayuntamiento, pues bueno, adelantito, se encuentra el portal, que es un pasillo que da hacia los antojitos típicos, tradicionales, que si no te comes una memelita de aquí es porque no viniste de la señora Conchita. Así es que nosotros ya saben, vamos a primero a llenar la barriga y después vamos a llevarlos porque vamos a ir a un sendero a conocer el monumento a Cristo Rey. Y la verdad es que yo sé que nos la vamos a pasar increíble el día de hoy, así es que vente conmigo para que te antojes de estas deliciosas memelitas. Oigan chicos, quiero que vean la diferencia. Es que vean de qué tamaño está, o sea, vean mi cara, vean la memela, o sea, sí está grande y vean el taquito, o sea, vean el taquito queda la... Me lo acabaré, no lo sé chicos, pero vamos a darle la probadita, claro que sí, como de que no. Ah, está caliente. Quiero decirles que se me hizo agua en la boca, esta memela la pides como huarache y ya sea que tú elijas que lleve pollo o chicharrón, se me está haciendo agua en la boca, muy cañón. Y pues bueno, ya de esto le das la probadita, ¿sí? ¡Uh, uh! La salsa está bien buena. Está chido, ¿eh? Sí, tal vez, pudiera hacerte ver, ¿no? Comience yo a llorar. Oigan chicos, ya caminamos más o menos como unas cuatro cuadras de donde está el ayuntamiento a la entrada del Monumento de Cristo Rey. Quiero contarte que para que tú accedas a esto hay dos cosas muy importantes. La primera es que está abierto de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Por ejemplo, en estos momentos está cerrado porque nos comentaban que le dan mantenimiento y también cuidan mucho que la gente no suba nada más porque sí, sino que pidan a lo que es el departamento de turismo, pues bueno, el acceso a esto o la casa que está aquí junto también tiene el acceso. Así es que, pues bueno, ahorita vamos a esperar a que nos den el acceso para entrar a ver el Monumento de Cristo Rey y tú vivas conmigo la experiencia porque la verdad es que dicen que la cabecera desde allá arriba, desde la punta del cerro se ve increíble. Oigan chicos, yo sé que ustedes van a decir que dónde los estamos llevando, pero nos comentan que está interesante como que el camino subir. Ay Dios, está muy sucio por acá. Bueno, solo es como un tramito, pues obviamente estamos en la naturaleza y a partir de esto pues bueno ya comenzamos a subir como el sendero. Hay un sendero. Bien importante mencionarles que es bastante seguro porque como ustedes acaban de ver está totalmente cerrado el acceso, eso quiere decir que solamente las personas que van a pedir el acceso es a las que se les abre. Por ejemplo, en este caso a pesar de que solo venimos el producer y yo, pues bueno, no hay como relativamente nadie más porque está cerrado totalmente el acceso. Entonces, pues vamos a hacer senderismo chicos. Después de esas memelitas, qué mejor que hacer ejercicio chicos. Ah, que la coca, que la memela, nah. Oigan, la verdad es que venimos bien tranquilos y bien quitados de la pena porque les reitero, está bastante seguro. Ya, según yo estamos a punto de llegar, eh. Según yo. No estoy sudando amigos. Es. Yo soy muy deportista. Chicos, y después de dejar un poco el hígado en esa subida, creo que ya llegamos, creo. Y ustedes dirán, chicos, ¿qué fueron a hacer? La verdad es que teníamos la intención de que conocieras con nosotros el monumento a Cristo Rey de Zongolica que aproximadamente mide como unos 12 metros de altura y este monumento fue hecho en 1944 de yeso. y en 1947, pues deciden hacerlo de bloques y concreto y cuenta por ahí la leyenda que, pues bueno, abrieron más o menos 3 metros de brecha en la parte de atrás del cerro para poder meter, pues, el material para lograr este monumento. La verdad vale muchísimo la pena la sudadita. También quiero contarte, como te lo venía contando mientras subíamos, es bastante seguro ya que el acceso, pues, es bastante controlado. También contarte que este monumento se inauguró el 4 de mayo de 1947 cuando el párroco, precisamente de la iglesia San Francisco de Asís, Jerónimo Ugalde, pues bueno, él vino a inaugurar este hermoso monumento que, pues bueno, vale muchísimo la pena venir a apreciar tanto el centro de Zongolica con esta hermosura. Y, pues bueno, chicos, ya que casi se me sale el chamuco por aquí porque la verdad es que la sudadita estuvo muy rica. Más o menos son como 10 minutos de subida. Si está algo empinado, vénganse preparados. Yo venía con un outfit cero preparado para este momento. Sin embargo, no quería perder la oportunidad de enseñarte algo nuevo y que viniéramos a vivir la experiencia. Te recuerdo, yo soy Paola Larro, esto fue Calce Team TV y nos vemos hasta la próxima. Te agradecería muchísimo si nos dejas un like y compartes este video. Cuéntame que yo siempre te quiero ver triunfar y te mando un besote hasta donde estés. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!